Actores, actrices de la época de oro del cine nacional, etcétera. Y bueno, pues ahí me acabo de formar, acaba de... ¡Mira, ahí está mi papá! Ahí está, mira. Mira, yo con mi papá de bebé. Mira, ¿ya viste? Ay, qué chiquitito, sí. Es que luego tocan estos temas de módulo sensible, por eso cuando escuché todo lo que platicabas tú, te quedaste huérfana muy chica. Muy chica. Bien, bien chiquita. Pero muy bebé. Y yo me quedé huérfana a los 20 años y se siente espantoso, ¿eh? Es una sensación horrenda, ¿eh? Y es cierto que por eso, o sea, de repente tú o sea, decides estudiar Derecho por eso o...? No, te voy a contar. Cuando yo decido que me quiero dedicar a la actuación, lo decido a los cuatro años de edad. ¿Por qué? Porque voy al teatro, me llevan al teatro, ya yo consciente de que iba al teatro y veo cuando se abre el telón, veo la magia y se me revela un mundo maravilloso. Entonces empiezo a presionar a mi padre de que me lleve al teatro cada domingo. En ese entonces en México se hacía teatro de martes a domingo, chicos. Y teatros llenos. Había productores como Manolo Fábregas, que era una joya, Julissa, Robert W. Lerner, que traían las grandes obras y las ponían en México. Y había el Teatro de la Nación, y había la Compañía Nacional de Teatro, había teatro para todos. Y entonces después empiezo con que llevaba a Nueva York a ver teatro. Y entonces mi padre, a pesar de que le parecía que si yo me dedicaba a esto de la actuación, iba a ser un depravado, este, sí, te decía, esa profesión es para depravados y te vas a morir de hambre. Y le digo, después, pues yo resulté, pues ser gay, ¿me entiendes? Es lo que mi papá, a final de cuentas, quizás en su machismo tóxico propio de su época, le parecía que era una profesión, porque mi papá manejó durante un tiempo, un largo tiempo operadora de teatros, crea todos los cines de México, y tuvo mucho que ver con la mía cinematográfico, y él pertenecía al mundo de la política, que me parece muy siniestro, y a él le pareció que el mundo del espectáculo era como muy liberal, y eso como que no le gustó. Entonces tenía pavor que me dedicara yo a eso, y el mensaje era, te vas a volver maricón, pues ya nací maricón, ¿qué hago? ¿No? Ya, jotito desde chiquito. Bueno, y entonces... Lo que no has de querer, en tu casa lo haces. Ah, de tener, exactamente. Exactamente, sí. Y creo que a todos los padres de esa generación les pasó, y desafortunadamente a mucha gente le sigue pasando no aceptar a sus hijos tal y como son. Pero bueno, el asunto, sí, después acabó, bueno, aceptando, lo amo a mi padre, lo amaré siempre, aunque no esté en este plano, y me acabé dedicando a esto, pero el mandato era, ok, te mando a Inglaterra a estudiar actuación, pero vas a hacer algo después de lo que puedas vivir, que es una carrera universitaria. Sí, es que es muy difícil. Entonces, entré a la UNAM, hice mi examen en la UNAM, pasé, lo cual es muy difícil, ¿eh? ¿Cómo no? Pasé y entonces hice el primer semestre y me fui a vivir dos años a Oxford, Inglaterra, y me tuve que regresar porque mi padre ya estaba muy enfermo, y bueno, regresé a la universidad, mi papá murió al poco tiempo, terminé mi carrera, me recibí, pero yo ya estaba trabajando en Televisa en ese entonces, es más, la tesis la hice en noticieros de Televisa, que había computadoras, y ella aprovechaba yo que trabajaba en noticieros, acababa de escribir lo que tenía que entregar, y después chaca, 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 mi tesis, y entonces hice mi tesis, y me recibí, y no la plagié, se los aviso, no la plagié. Porque está de moda. Porque está de moda, no, no, yo la escribí, es responsabilidad civil de espectáculos públicos, radio y televisión, y está en el Seminario de Derecho Civil en la UNAM. Pero no ejerciste. Sí, seis meses, y fue horrible. No, 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 fue un horror, un horror en verdad. Ay, no, nada que ver contigo. Pero aquí defendiste, no, no, defendí a nadie, no te va a platicar, yo estaba trabajando en el Tribunal Federal de Consilación y Abitraje, que no es de defender a nadie, yo tenía.